La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó una gran cantidad de expedientes abiertos entre 2011 y 2014, que no se atrevió a entregar a las autoridades correspondientes y ahora los remite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró su titular Alfonso Durazo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recibido un número importante de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas las hemos aceptado, nada más que todas son del 2011, 2012, 2013, 2014, y me da la impresión a mí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó un altero de expedientes abiertos que no tuvo el atrevimiento de entregar en su momento a la autoridad correspondiente. Y ahora, ante el cambio de gobierno y la libertad y el respeto a la autonomía con el que nos estamos conduciendo, hay un altero de recomendaciones. Vamos a aceptarlas absolutamente todas sin regateos. Las que correspondan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana serán atendidas. Lo importante es que nosotros no vamos a tolerar absolutamente ninguna violación a los derechos humanos. Y aquel elemento, sea de la Guardia Nacional o de cualquier instancia de seguridad que incurra en un exceso de autoridad y con ello en una violación a los derechos humanos, será puesto de inmediato en la balanza y sometido a las instancias. Alfonso Durazo explica los orígenes y retos de la Guardia Nacional y afirma que aunque esté integrada parcialmente por militares y marinos, todos sus miembros responderán ante autoridades civiles y garantiza que no habrá impunidad. No, 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 absolutamente no. Lo más importante de este gobierno es combate a la corrupción, austeridad, Estado de Derecho y, consecuentemente, combate a la impunidad, pero particularmente a la impunidad que ha amparado a los servidores públicos. Va a haber una línea muy clara, una división muy clara entre el crimen uniformado, el crimen organizado y el personal uniformado. Una línea tajante porque tenemos la convicción y elementos suficientes como para sustentar la idea de que no hay crimen uniformado sin protección policial. Pero en el caso de la Guardia Nacional no está amparada por el fuero militar. Las eventuales violaciones en las que pudiera incurrir algún elemento de la Guardia Nacional serán sometidas a instancias jurisdiccionales de carácter civil. También destacó la necesidad de depurar los cuerpos policíacos, especialmente los municipales. Creo que es imprescindible en este proceso de combate a la corrupción y de separación de fronteras claras entre el crimen organizado y el personal uniformado, pasar por un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad pública, todos en general, pero particularmente los cuerpos estatales y municipales de seguridad, específicamente los municipales que tienen señalamientos de más alta penetración y vinculación con el crimen organizado por una razón, en virtud de su debilidad institucional. Hemos nosotros propuesto un modelo nacional de policía que fue construido con el apoyo prácticamente unánime de las y los presidentes municipales del país y con el apoyo, la aprobación unánime de las y los gobernadores en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y una de las vertientes de este modelo nacional de policía es precisamente la depuración de los cuerpos de seguridad pública mediante procesos de certificación, de capacitación, de profesionalización y de mejoramiento de la condición socioeconómica. No puedes aspirar a contar con elementos de seguridad pública con el perfil y el nivel profesional imprescindible cuando tienes policías que reciben pagos de 2.490 pesos mensuales. Gracias. 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 Gracias.